El Instituto Jean Goodall En el 2006 Yo cuando entré en contacto con el Instituto Fue cuando yo estaba trabajando en Congo En un proyecto de reintroducción de chimpancés Y entonces Jean vino a visitar el proyecto Y ahí estaba yo, iba a terminar ya Mi contrato ahí Y ella me ofrecieron ir a trabajar A Chimpunga, donde estoy ahora mismo Que es un centro de rescate Donde tenían muchos chimpancés Y querían plantear nuevas ideas De qué hacer con ellos después de rescatarlos De la caza furtiva Y una de las opciones podía ser la reintroducción Por eso estaban interesados que yo fuese a trabajar con ellos Y mi labor allí Primero empezó siendo Yo era el santuari manager Que es decir, gestionar el centro de rescate Yo soy veterinaria Además de hacer la labor veterinaria Gestionar el centro de rescate Pero poco a poco cogió más responsabilidades Mi puesto Y me terminé siendo la directora Del Instituto Jean Goodall en Congo Entonces gestionando No solamente el rescate de los chimpancés Sino también Otros aspectos que trabajamos Para reducir La caza ilegal Y la caza furtiva Como es Campañas educativas Programas de difusión Del mensaje A nivel nacional A nivel del país Y campañas de sensibilización De las poblaciones locales De cómo utilizar los recursos De forma sostenible Al mismo tiempo Que tenemos una reserva natural Con chimpancés salvajes Que la protegemos Y también Una de las labores que tengo yo Es trabajar con el ministerio Para llevar a cabo La protección De los chimpancés En la naturaleza Y además de los rescatados Los que están en la naturaleza Los chimpancés Están considerados Como Están dentro de la lista roja De la IUCN Están en peligro de extinción A nivel mundial Entonces Se encuentran Hay cuatro subespecies De chimpancés Están distribuidos Sobre todo en Centro África África del Oeste Y algunas zonas De África del Este Y están en peligro real De extinción Siguen siendo cazados La caza furtiva Es una realidad Que sigue pasando Hasta hoy mismo El tráfico ilegal De chimpancés No solamente por la carne Sino los bebés Son vendidos Como animales de compañía O incluso exportados A otros países Para usarlos Con otras finalidades Entonces es una realidad Que sigue existiendo Que están En peligro En grave peligro De desaparición En la zona de origen Y una de las razones También Esa situación Ha llegado Por la deforestación La deforestación Es un aspecto Que les afecta Directamente Porque se talan Las selvas Se tala su casa Entonces no tienen Situ donde ir Y los cazadores furtivos Tienen más acceso A la selva Para llegar a matarlos Y otro peligro Que tienen Es que Por ejemplo El coltán El coltán Es un mineral Que existe en ciertos países Que crea muchos conflictos Muchos conflictos internos Y crea al mismo tiempo Necesidad de la gente local De ir a la selva Y matan A muchas especies A los chimpancés Entre otros Para salvar un chimpancé No hay que irse a África Para protegerlo Sino que muchas veces Desde aquí Desde España Podemos tomar medidas Y podemos formar parte De un salvador De chimpancés Y medidas entre otras Por ejemplo El Instituto de Ingudal En España Ha tomado una iniciativa Muy positiva Que es Un poco rodeando Esta idea del coltán El coltán Es un mineral Que se utiliza Para los teléfonos móviles Y ahora existe Un sistema de reciclaje De teléfonos móviles Ya que el coltán Está produciendo Tantos conflictos En ciertas zonas De África El Instituto de Ingudal Ha desarrollado Una campaña De reciclaje De teléfonos móviles Es decir Reciclaje de los teléfonos móviles Y luego con ese dinero Del reciclaje Se envía A los países Donde se están Produciendo Estos conflictos bélicos Y se utilizan Para actividades educativas Y para ayudar A la población local Para superar la situación O sea que es Simplemente Es coger un teléfono Que ya no vale Meterse en la web Del Instituto de Ingudal España Imprimir el papel Que te dan Mandar el teléfono Y con eso Simplemente Con ese gesto Estás ayudando Chimpancés En el Congo Y en muchos otros países Que existe conflicto bélico Otra forma Que se puede hacer Para ayudar Es hacerse socio Por ejemplo El Instituto de Ingudal Y otra forma También que Podemos ayudar De manera indirecta Es Viendo un poco Lo que se compra Siendo más responsable En el consumo De ciertos productos Por ejemplo La madera Si miramos Cada vez que compramos Algo de madera Miramos de donde Proviene esa madera Si es madera de plantaciones Pues comprarla Pero si es madera Que viene de la selva ¿Cómo te aseguras De que se ha hecho Una tala responsable Que se ha reforestado Después de plantarlo? Pues no Directamente Elige la madera Que es de plantación Y también Con los aceites El aceite de palma Es un aceite Que viene de muchos países Tropicales Se han deforestado Selvas para plantar Haciendo monocultivos De palma De palmera Y entonces se está destruyendo Y se está destruyendo La selva local Se está destruyendo La vegetación local Y creando La destrucción Del hábitat ¿Qué pasa? Que ese aceite Luego viene a Europa Viene a Europa O muchos otros países Y se utiliza Para producir alimentos Pan Y otros productos Y que nosotros compramos En nuestro día a día Simplemente tan sencillo Como leer En los productos ¿De qué está hecho Ese producto? ¿Aceite de palma? Pues no Además es malo para la salud Está demostrado Que es malo para la salud Que promueve La metástasis En los cánceres En el cáncer ¿Qué pasa? Estando con los chimpancés He aprendido muchas cosas Y lo que más Digamos que lo que más He aprendido Es entender Más sobre nosotros mismos Sobre los humanos Los chimpancés Se parecen mucho a nosotros Son muy semejantes Y nosotros Y puedes verlos reflejados Te puedes ver reflejado En ellos En sus comportamientos De comportamiento social En el comportamiento Maternofilial Es una cosa Que aprendes mucho De las madres chimpancés Cómo cuidan a los bebés Cómo Van con ellos Desde muy pequeños Dándoles esa seguridad Para que poco a poco Ellos cojan independencia Y un día sean libres En la selva Describir un día mío Es un poco complicado Porque mis días Cada día son diferentes Depende de lo que estemos haciendo Depende del año En el que estemos Depende de qué actividad Hay días Hay días que estoy centrada En un programa educativo En poner paneles En otros días Estamos salvando Un chimpancé Que acaba de llegar rescatado Y tenemos que ponerle suero Al día siguiente Estamos reintroduciendo Un chimpancé en la selva Entonces tenemos que seguirlo En la selva Para asegurarnos De que está bien reintroducido Otros días Estoy trabajando Con los guardabosques Asegurándonos De que están Todos los puntos de control De la reserva Bien protegidos Digamos que cada día Depende un poco Yo tengo un programa De lo que se tiene que hacer En el mes Pero en función De los objetivos Que tengamos ese año Los objetivos Que tengamos ese mes Y el avance En el que vayamos En la situación En la que estemos Pero mi objetivo principal Es proteger los chimpancés En la selva Aumentar la empatía De la gente local Sobre los chimpancés Llegar a un desarrollo sostenible Que la gente Que vive cerca de las selvas Quiera proteger las selvas Por ellos mismos Pero que lo hagan De forma sostenible Es decir Que ellos puedan tener Recursos para ellos mismos Pero que la selva Siga funcionando Es decir Dentro de esos objetivos Mi día a día Va variando